¿Qué me perdí en las noches de Luciano? No soy ninguna idiota. Yo sé muy bien que es usted. ¡Hable! Solea, ¿me hace el favor y me pasa a Joaquín que tengo que hablar con él urgentemente? ¿Por qué no nos deja en paz? Mire, Solea, nuestros problemas los arreglamos después. Páseme a Joaquín que tengo una emergencia. ¿Sabe qué? Ya me cansé de usted y de sus jueguitos. Deje en paz a Joaquín. Este sitio es perfecto para la refinería. En el momento que se sepa que hay petróleo, esa tierra va a valer millones de millones y yo voy a ser el único a cobrar ese dinero. Excelente negocio. No entiendo. ¿Cómo es posible que si usted necesita plata no me lo diga? Yo no robé nada, te lo juro. Katia, firme la carta. Fírmela. Si lo hace por las buenas, te aseguro que este secreto me lo llevo a la tumba. ¿Y si no firmo? De todas maneras tiene que irse. Un año completamente separados. Imagínate si un mes fue un infierno. Yo sé. ¿Eraí usted dispuesta a esperarte? ¿Dónde? ¿En Miami? No sé, en Miami o en cualquier parte del mundo. ¿Qué te vas a esperar? Futuro amoroso. Si me detengo a pensar, aunque sea por un segundo, mi futuro amoroso cancelo el matrimonio de mamá. Yo no puedo pensar en mí. Ay, hijo. Todavía estás a tiempo. Estás capacita. Sí, mamá. A tiempo de casarme y recibir 200 millones de pesos. Hacerme socia de don Cristóbal. Librar a la gente de la isla. Devolverle sus casas y su dignidad. ¿A qué precio, Joaquín? La libertad de mi marimar no tiene precio, mamá. Yo no puedo que me acompañe el doctor Varela a la calle. Y no hable mucho que se supone que usted es un nativo que no conoce el español. No, 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 no. Ven a don Cristóbal, pero yo no sigo con este show. Yo no sigo con este show. ¿Ya se acabó? ¿Cómo que no sigue con ese show? El doctor Varela tiene que hacer una investigación para su próximo libro. Un momentico, don Cristóbal. Yo tengo unos turistas acá atrás que quieren aprender a montar canoa, a bucear y a pescar. Entonces, ¿usted decide o me quedo con los turistas o acompaño a ese señor? ¿Sabe que tiene toda la razón? Ya el doctor Varela me lo había solicitado. Le voy a permitir a Yamile que lo acompañe al acuario. Sí, señor. ¡Novia! ¡Llegó la novia! Joaquín, ¿cuántas veces le tengo que repetir que nos tenemos que casar? Tenemos que conseguir el dinero para recuperar la hermosa. Permiso, permiso. ¿Qué tipo que se está creyendo? ¡Abrazando a mi mujer! ¡Ay, pero se habla español! ¡Es un paro de español! ¡Perfectamente! ¡A nivel! ¡Esto es una estafa! ¡Nos vamos a quejar que nos devuelvan el dinero! Le repito, Joaquín. ¿Acepta casarse con Soledad Daza? Yo, Joaquín Morales, no acepto. No puedo. ¿Cómo? No acepto casarme. No puedo. Joaquín. Eres un hombre que la ame, que la quiera de verdad y yo no puedo ofrecerle eso. En un acto de sinceridad y honestidad, el novio le explica a la novia por qué no se puede casar con ella. Es evidente, señores, que el novio le está confesando que no la ama. Señor, ¿se retira de la iglesia? A mí me invitaron a la boda, señor. Joaquín, todavía podemos casarnos. No, Soledad, yo no puedo. ¿Es que acaso hay otra mujer, Joaquín? Joaquín, ¿hay otra mujer? Por favor, por favor. Por favor. Oh, ¿y? Paciencia, Máximo, que eso se demora. Hay que tener paciencia por estar bien seguro de los resultados. Mira, yo he esperado mucho tiempo para sacar a Joaquín de esta isla y otro tanto para volverme socio. Así que no me vengas a decir paciencia a mí. Ya, ya tengo el resultado. ¿Es o no es? Sí, el gas urbano, Michele Domasimo. Y en la saga de la isla hay petróleo, no sé a qué profundidad, pero sí lo hay. Ay, yo lo sabía, yo lo sabía. Parece que el tan esperado matrimonio va a comenzar. ¿No puedo ver esto? Soledad, usted tiene que presenciar eso para que descubra de una vez por todas que ya perdió a ese hombre. Lo digo para que se desencante más rápido. Venga, venga. Yo, Joaquín Morales, acepto casarme contigo, Luciana Rivas. Acompañarte y serte fiel en la riqueza y en la pobreza. El pie está fracturado. Lo único que yo puedo hacer aquí por el señor es tratar de aliviarle un poco el dolor. Pero de todas maneras lo tiene que ver un médico y lo deben enyesar. No me lo imaginaba. Sentí que algo me se rompió cuando subí en esta canoa. Usted no es ningún simple comerciante. Usted es el señor dueño y gerente de un hotel. Y tiene que responder como tal. ¿Pero cómo voy a responder si yo no sé cómo se responde una demanda? La cuestión es con dinero. ¿Pero cuál dinero? Si todo mi dinero está invertido aquí en este hotel. Yo no sé. Máximo y Cristóbalo se van a quedar con algo que les pertenece a todos. Alice, si existe petróleo realmente como usted dice, ese petróleo nos pertenece a todos los habitantes de La Hermosa. De nuevo se equivoca, Joaquín. Ese petróleo no le pertenece a todos los habitantes de La Hermosa. Solo a una persona. ¿Cómo le parece que el programa decidió que como Joaquín y Soledad renunciaron, ahora los ganadores son usted y la señora Doris? Pero adivine qué. Se va a tener que casar con ella. No me digas. Ayúdame. Joaquín, le voy a dar un último consejo. Busque al falsificador que hizo la carta. Él vive en Puerto Bello y es la única persona que puede ayudarlo. Guardia. Alicia. Alicia. Usted es la única persona que me puede ayudar. Alicia, escúchame. Alicia. No te dejas aquí, Johnny Key. Necesito hablar contigo, Saray. Ahora no tengo tiempo. Si quieres hablamos más tarde. No, tiene que ser ahora. Necesito que me digas la verdad. ¿La verdad de qué? Sobre el hijo que estabas esperando. Ay, yo no sé de qué estás hablando. No sabes la que no sabes. Tú sabes muy bien de lo que te hablo. Hace menos de un mes tú y yo hicimos el amor. Estuvimos juntos, Saray. A mí la verdad siempre me han quedado dudas de lo que pasó entre tú y Primitivo aquella tarde. Te lo digo, yo sé que he sido el único hombre con quien tú has estado. Joaquín no se casó con Soledad, tuvo que renunciar al premio. ¿Cómo así? ¿Qué? Joaquín se casó con Luciana. ¿Cuándo es? No, 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 no. Pero no pongas esa cara, Primitivo. Mira, ellos dos nos van a ayudar más. ¿Cierto, mami? Claro, sí. Bueno, las cosas no están fáciles ni para él ni para ella. ¿Por qué no pasa eso? No, pero tiene que haber alguna solución. Má natividad. Luciana tiene amigos, tiene dinero. Tiene que sacarnos de ese calvario. Yo estoy cansado, yo estoy cansado. Las noches de Luciana. Lunes a viernes, 10 pm hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas.